Entonces mañana se me larga a buscar trabajo, yo no voy a tener un manteguido. Aquí estoy. Quiero ver vergas. Ay, ay. Y la cara, 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 y la cara. Hello, hello, mi gente, mi people soy Danzo. Hola, amigos, ¿qué más que hacen? Tenemos nuevo video. Bueno, chicos, para finalizar, les queremos, para finalizar este hermoso día de la mamacita hermosa, tenemos un video que por ahí alguien ya nos había recomendado, que es típicas madres mexicanas. Entonces vamos a reaccionar a ese video. Vamos a reaccionar a ese video, a ver qué tal. Entonces ya saben, hoy ha sido un video especial para todas las madres, feliz día. Ay, sí, divinas. Hemos hecho ya dos videos anteriores, que este sería el tercero, para que los vean. Esperamos que les hayan gustado muchísimo. Es un especial de Día de Madres. Sí, sí, sí. Supremamente chévere, supremamente bacano estos videos para que se rían con nosotros también igual. Y la pasen muy rico porque a ustedes lo merecen. Entonces, let's go. Go, go. Vamos a ver. Mamás típicas. Mamá, no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y por qué está bailando? ¿Qué sacó alguien? Bueno, claro que es el disco sobre cada mamá. Agarrar a los animales para bailar. Agarrar, si te piensas así. Si no estamos en invierno, estamos en verano. Por eso. Verano. ¿Y el invierno? Se confundió. Ah, pues me equivoqué. Pobrecita. ¿Qué le salió ahí? La verga, güey. Bueno, bueno, sigamos. Hijo de tu pinche madre. ¿Para qué me asustas? ¿Me va a dar un pato, cabrón? Me antegrito. Yo no sé para qué te adopté. Uy. Buenísimo. Uy, pero esa mamá está regresiva. Ya estas son mamás de Stan. Está espectacular. Así es. ¿Para qué te adopté? La cara en ese. Me mando para que vuelva a ir para qué. Pero estará metes en las clases. No tengo clases. Va a estar poca madre, güey. Va a haber un chingo de morras, güey. Va a haber un chingo de alcohol, güey. Entonces ahorita te mando la ubicación, güey. Va, para que le caigas, güey. Chingón, güey. Uy, está mirada, guapo. Es que perdí mi celular. No sé en dónde lo dejé. Míjame un poquito. Ay, pendejo. ¿En dónde lo perdiste? Pues es que no sé en dónde lo dejé. Ay, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Dónde te voy a marcar? Ay, pues no sé. Ma. ¿Qué? ¿De dónde te estoy marcando? Ay, hijo de la chingada. ¿Dónde está mi bebé hermoso? ¿Dónde está mi pedacito, mi McQueen hermoso? ¿McQueen? Ah, cabrón. Entonces mañana se me larga a buscar trabajo. Yo no voy a tener un mantenido aquí. Aquí estoy. Ay, yo le hago esa. Cuando mi hija no quiere que yo la salude en público, que yo le hago, ay, mi amor. Entonces empieza, ay, mamá, ya estoy grande. Y yo, ah, sí, ya está muy grande. Entonces va a llegar a organizar la cocina, va a organizar la casa, ya está grande, haga su almuerzo. No, mentira, mamita. Sí. Sí. La Carla mamá toda asustada. Ay, sí. Ay, sí, cabrón. Oiga, sí. Claro, mis gachitos. Eso estaba... Parece que no me lo veo. Yo era en el aeropuerto, pero eso estaba más, hey. ¿En el aeropuerto? Ay, me pegó, me pegó. Obvio que le iba a pegar. Hablábamos de la chaqueta, ¿verdad? La chaqueta es infalible. Es que tiene una puntería la hijo de madre. El arma letal. Usted puede estar a una distancia, pero fue pucha, de 3, 5 metros y coge y pum, y le llega. El arma letal de las madres. No facha, no facha. Increíble. A mí me falla, pero ella no. ¿Está quemando algo? Ay, maria, chiselés, está quemando algo. Pero dígale algo. ¡Está en pendejada! Pero dígale algo, se puede armar un incendio. ¿Amá, tienes hijos? No, ni un cabrón. ¿Neta, y yo qué? Joder, la chingada. Ah, pero tú eres mi hijo. Uuu, ¿cómo se se olvidó? Joder, la chingada. Estaba pensando otra cosa. No, 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 no. No, 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 no. Perdón. Uy. Estaba embobada con el celular. Estaba por vida, pobrecillo. Ven. ¡Mami! ¡Ay, desgraciada, bendiga! ¡Mami! ¡Ay, desgraciada! ¡Mami! ¡Ay, desgraciada, idiota, pendeja! ¡Pero la ha sacado, barata! ¡Mami, desgraciada! ¡Mami, desgraciada, mamá! ¡Mami! ¡Mami, desgraciada, mamá! ¡Mami, desgraciada! ¡Mami, desgraciada, mamá! Y la secada, barata, que se la ha pegado. No, yo ya estaría mal, genio. Sí, se la secada, barata. Sí, le eran una un chenquita y pasó ya. No, sí, la chenquita voladora. ¿La primera era para allá atrás? Uy, yo, mi mamá, la primera me era el riego, me asusto. Pero ya la segunda y tercera ya me enberraco, como se dice. Ah, sí, claro. Sí. No, pendeja, de esas no. Quiero a los otros, pero no palito, palote. ¡Mamá! Ah, ¿qué tal la señora? Mamá, que aquí no somos nada. ¿Chinga tu madre, güey? ¿No somos nada aquí? No. Quítase la chingada, pues, pinche viejilla. ¡Chinga tu madre, güey! Ah, cuando no se podía salir en pareja ni nada, ni acompañada a hacer las compras del COVID. Claro, no somos nada. ¡Chinga tu madre! ¡Chinga tu madre, güey! Eso estuvo bueno. Sí, estuvo bueno. Bien inteligentes. Echándole la madre, echándole la madre al hijo. Operaron a mi mamá. Ahorita le iba a dar todas las pastillas, la del dolor también, y no la quiso. Y ahora sí la quiere. Amá, ¿por qué no te quieres tomar la pastilla del dolor? Porque no tenía dolor y ya me dio el dolor. Pues te la debes de tomar antes de que te empiece el dolor. Pues quieres que ande como pendeja. Aunque esa mamá se ve más joven que la hija. Sí, yo pienso que yo venía a la mamá mucho más entrada en años. O sea, ¿se habrá hecho algo? Sí, está mejor operada. Divina. Ah, puta madre. Ma. Ma. ¿Qué? ¿Qué hiciste? No, hombre. Es una aplicación que le pongo al celular, ¿no? Puede ser. ¿Ves? ¿Qué? La chingada Ma, ma, ma Ma, ma, ma Mi anita, chingada, la acabo de pagar las penas La acabo de pagar, hijo de puta Pendejo, ¿cómo va a trabajar? Mira, la pantalla se acodió por dentro ¿Qué es lo que pasa? Sí, cándale La chocolate, ¡corra, corra! ¡El armadio es Ina! ¿Qué hiciste, papá? Yo he visto esa La he visto en varias Pero vi una donde le pusieron la aplicación Y la mamá se infrutó tanto Que cogió el televisor y ¡pum! al piso Todos quedaron, o sea Se acabó el video, realmente no sé ¿Qué habrá pasado? Pero claro, puede pasar Claro, porque uno se derraca, pues imagínate Uno pone el televisor y que le hagan a uno esa broma ¿Tú qué harías? No creo que tú te pongas tan contento No, yo no, tranquila, hijitas Hijitas ¡Tranquilas! Sigamos ¿Cómo dices, I want to see drops En español? I want to see drops Quiero ver vergas Quiero... Ay, señora ganosa Y la cara, los pies se le pone la cara a ella Ay, la cara a ella como Ay, quiere ver ver Luis, serenostopía Está ganosita Uy, buenísimo Claro ¡Ah! ¡Ah! Y hasta fueron pasando aceite Yo sí creo, uy O sea, o el marido, algo le falla O no tiene marido O... Al sí le falla Está pasando aceite pero duro Aquí, no te me muevas No te me muevas Porque te voy a meter un pellizcón ¿Te trajeron pellizcón? Hola, señores de Santa Cruz De nuestros... ¡Pero, David! ¡Cállelo! No ¡Qué mena, qué bonita me veo! Matando un bicho con una vez ¿Qué están matando? ¡Ay, se le... ¡Ay, se le... ¡Buelo! ¡Se le falló! ¿Pero qué es eso? Es una cucaracha, creo A ver, si le pegó Hubo una vez que mi mamá Pasó enfrente de mí Y no me reconoció ¡Ay! ¡Ay, mi amor! ¿Por qué? ¡Ay, mi amor! ¿Eres tú? ¡Perdón! Uy, qué mala madre, de verdad Uy, esa sí estuvo mala Le rompió el corazón a la chiquilla No, mamá ¡Eh, aquí soy yo! ¡Mamá! ¡Mamá! Sí, el audio de la niña estaba ¡Mamá! Sí, sí, sí Acabo de limpiar Y ya andas de pincha cochila Así es, Tommy ¡Ay, no me cayó! Bueno Saqué la regañas y la acariciar Hola, ¿qué pasó? No me digas ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No me digas ¿Qué pasó? No, pues no me dijo Pendeja Porque siempre pasa La mamá es toda desesperada Y el papá ya, tranquila Párele, tranquila No me hagan eso, yo sé Porque vas a ver ¡Ay, cabrón, ya! ¡Miguel! Yo sí vas a ver Miguel, Miguel, vas pa' los tacos ¿A quién le encarguen los aguacates? Si hubiera un concurso de pendejos, perdía por pendejos Esa perfecta limpia Casa Casita Casita Silla Sillita Vaso Vasito Mamuelpo Manuelito Mamuelpo Yo no la he cogido Yo no la he cogido No, yo tampoco Mamuelpito Ay, mamita Lo debo veras Uy, sí Pota madre Grabando la novela Moco, moca Moco ¿De café? ¿Mocasino? Sí Un café de moca, moca No sé si a ustedes les pasa que su mamá baja cinco minutos a hablar con una amiga Y se queda media hora platicando con esa amiga Mamá Uy, sí Oiga, sí Espérenme cinco minutos Te dije Te dije que grabaras esos trastes Paul Ya estoy hasta la madre Deja de grabarme ya Uy, me pongo seria Que hacer ese morir Él lo ha grabado La vas a venir La vas a llagó Oiga, mis dos Uy, está muy bacana Una colección De, no sé Videos De mamás Videos caseros a mamás Uy, sí Excelente Está buenísimo Le decimos feliz día Mamás De toda Latinoamérica Porque son divinas y hermosas, carajo Porque les haya gustado Esos tres videos que hicimos el día de hoy Salamente para ustedes Porque nos pareció que era súper bacano hacerlo Les espero que les haya gustado Y nada Ya saben, muéstenle esos videos a sus mamitas Para que también se diviertan un ratico Alejense de ellas Porque de pronto les pueden pegar Porque de pronto se pende con algún video Y nada Es probable Muchas gracias por vernos Estamos hablando para un próximo video chicos No se les olvide aquí las redes sociales El botoncito de gracias aquí Por si nos quieren dejar aquí su like y sus gracias Aquí en el canal principal y secundario Y pues estamos hablando para un próximo video Tienen la pasada ricos chicos Adiós Chao Chau